Comienzan los Open de 2024 y ahora sí, tenemos un Word que todos podemos disfrutar independientemente de nuestro nivel y que nos va a hacer dar nuestra mejor versión. ¿Por qué? Porque nos han presentado un 24.1 donde tenemos unos elementos realmente sencillos que prácticamente todo el mundo puede hacer y en los que vamos a poder dar esa mejor versión, incluso encontrar nuestros ritmos y desafiarlos. Porque algo que vamos a aprender hoy en este vídeo que creo que te va a ayudar muchísimo a sacar tu mejor marca en el Word es que lo más importante de este evento es el ritmo que lleves. Un error muy común cuando hacemos Word de CrossFit es que empezamos súper rápido y ese inicio tan rápido hace que venga luego el que llamamos el del mazo aquí en España y nos hace caer en picado. Por eso es muy importante en este evento en concreto que lleves un ritmo incremental. Y si te tienes que quedar con un solo consejo de este vídeo que sea ese, ritmo incremental. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver que el Word se trata de un 21-15-9 modificado de Dumbbell Snatch y Barpees. ¿Qué sucede con el Dumbbell Snatch? Todas las repeticiones, las 21 primeras, deben ser realizadas con el mismo brazo. Entonces, ¿qué te voy a pedir aquí? Que inicies con el brazo no dominante para que cuanta más fatiga lleves, tu brazo no dominante lleve menos carga encima y por tanto el brazo que más dominas pueda apretar más cuanta más fatiga tienes. Eso por un lado. Lo siguiente que te voy a pedir en esos Dumbbell Snatch es que regules la respiración y que siempre, siempre sueltes el aire cuando tienes la mancuernos sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque vas a llevar una intensidad tan elevada que si te permites perder la respiración cuando empieces los Barpees tus pulsaciones van a empezar a volverse locas y te va a ser muy difícil llevar un ritmo incremental. Así que es muy importante que utilices ese Dumbbell Snatch para tener un ritmo sostenido. Por tanto, escoge un ritmo de Dumbbell Snatch que vas a llevar prácticamente todo el walk. Quizá en la de nueve lo aprietes un poco, pero si le has dado buen ritmo probablemente no puedas. Así que un ritmo sostenido. Donde el ritmo va a ser incremental va a ser en los Barpees. En esa ronda inicial de 21 tú vas a llevar un ritmo equilibrado que te permita mantener esas 21 repeticiones sostenidas. Entonces, tu ritmo, ¿vale? Cada persona tendrá un ritmo, yo tendré mi ritmo, Jeff Adler tiene su ritmo y tú tienes el tuyo. Entonces, tu ritmo, pero que sea cíclico, que sean 21 repeticiones seguidas, ¿vale? Y en la de 15, la última ronda de 15 de Barpees vas a apretar un poquito si te estás sintiendo bien y ya la de nueve y nueve finales te lo vas a dejar absolutamente todo a tu máxima intensidad. Vas a notar que las piernas te arden y ese es el objetivo de este walk. Si terminas este walk y no te queman las piernas, no lo hemos hecho lo suficientemente bien. Así que igual te toca repetirlo. Pero creo de verdad que este walk es para hacerlo una única vez si lo haces a tope. Así que regula bien tu ritmo, ¿vale? Vamos a ver algún consejo más sobre los Dumbbell Snatch. Si te fijas, en los Barpees estamos metiendo mucha carga en las piernas. Entonces, lo que te voy a pedir es que en el Dumbbell Snatch dejes la cadera un poquito alta, te muevas desde la cadera y las rodillas no se flexionen demasiado. Esto es algo que normalmente no te recomendaría. ¿Por qué? Porque si dejas la cadera muy alta puede que tu lumbar pierda su posición. Así que hazlo solo si tienes un buen movimiento de cadera. Al final del vídeo te voy a dejar unos ejercicios para que calientes bien tu cadera, tengas buena movilidad en los isquios y trabajes un poquito tu bisagra, ¿vale? Pero si no tienes buena movilidad, flexiona bien las piernas y mantén tu espalda equilibrada porque es un walk con mucha carga lumbar y si no lo haces adecuadamente puede que mañana te arrepientas un poco. Entonces, para ser más eficiente, la cadera alta, poca flexión de rodilla, utilizamos un buen swing utilizando el brazo contrario para ayudar en ese balanceo y mantener el cuerpo equilibrado y que esa carga lumbar se reduzca un poco porque lo que le pasa al Dumbbell Snatch es que es un movimiento rotacional, ¿vale? Y por eso nos va a demandar mucho más al lumbar y el otro brazo, además de ayudarte en ese balanceo, lo que va a hacer es mantener más el equilibrio. Por tanto, es muy, muy importante. Y no sé si te lo he dicho, pero la respiración siempre soltando aire arriba. Sí te lo he dicho, pero ya te he dicho que era lo más importante, así que te lo vuelvo a recordar, ¿vale? Nos vamos a los barbies. En los barbies, ¿qué vas a buscar? Y este es el mejor consejo que te puedo dar. Bueno, te voy a dar dos muy buenos. El primero es que como son barbies saltando la mancuerna de un lado al otro, lo mejor es que para regular el ritmo inices con un pasito. Si ves el vídeo oficial, y si estás viendo este seguro que has visto el del anuncio, Jeff Adler empieza dando un pasito con la pierna más alejada de la Dumbbell y, por el contrario, Fikowski empieza con ambas piernas a la vez. Esto aumenta muchísimo la fatiga, tanto de las piernas, como del lumbar, como del core y también te suben mucho más las pulsaciones. Por eso Jeff Adler al final termina con ambos pies a la vez apretando a tope. ¿Por qué? Porque ha regulado muy bien el ritmo, el pace del WOD. Y eso es lo que te voy a pedir que hagas. A tu ritmo, por supuesto, no a los seis minutos y poco de Jeff Adler, que sería brutal, pero por eso es el mejor del mundo, ¿no? Entonces, vas a adelantar una pierna, la otra va a ir cerca de la mancuerna y ahí vas a saltar manteniéndote lo más agrupado o agrupada posible, ¿vale? Porque cuanto más flexión y extensión hagas completa, más se van a cargar tus piernas. Entonces, mantente ahí. Respecto a la respiración, ¿cuándo te voy a pedir que sueltes el aire? Justo antes de tirarte al suelo, ¿vale? Si sueltas el aire en el suelo, te va a costar mucho rebotar en el suelo y te vas como a desarmar en el suelo y no es una buena idea porque recuerda que cuando hacemos barpees el suelo es lava. Nunca nos quedamos en el suelo. Si tengo que respirar, respiro de pie, ¿vale? Si necesitas respirar, por ejemplo, en la de 21 haces 11, coges una respiración, sueltas y ahora saltas, ¿vale? Y si puedes mantener el ritmo totalmente sostenido, pues simplemente hago mi barpee, cuando caigo, suelto aire y ya me tiro al suelo. Me levanto y otra vez, ¿vale? Pero esto te va a ayudar un montón de verdad. Hasta aquí los tips del WOD como tal. Y ahora, si te interesa, lo que voy a hacer es darte unos ejercicios de calentamiento que creo que, como te he dicho, es súper, súper importante porque es un WOD que tiene mucha flexión y extensión de cadera junto a la rotación del dumbbell snatch, a una intensidad descomunal y puede dejarte un residuo extra, ¿vale? Así que te los explico a continuación, pero en la descripción te voy a dejar un enlace a cada uno de los ejercicios. Bueno, si no sabes cuáles te digo, ya que solo te voy a dar unas indicaciones y además en la descripción también te voy a poner cómo te recomiendo hacerlo, ¿vale? Como todos nuestros atletas de Treino Norte van a tener el prep para que tú también te puedas preparar lo mejor posible. Y, por cierto, si te gusta, antes de continuar, dale like al vídeo y síguenos. No te vayas a perder nuestros vídeos. Entonces, vamos a hacer un calentamiento. ¿Dónde? Vamos a movilizar bien toda la cadena posterior del cuerpo, vamos a movilizar bien la columna, vamos a trabajar bien esa rotación, vamos a activar a tope nuestro core para esos movimientos rotacionales con ejercicios de antirotación para que esté preparado para nuestra mejor versión y después del calentamiento lo que vamos a hacer es una aproximación a la intensidad. Si estás haciendo el WOD una única vez, que es lo que te recomiendo, haz una pequeña aproximación a la intensidad con una ronda de 15 suave. Haces 15 snatch, 15 barpees, 15 snatch, 15 barpees y descansas. Y ves cómo te sientes. Si las pulsaciones se han vuelto locas y el cuerpo se ha cansado muchísimo, tienes que ir un poquito más lento, ¿vale? Pero si te has sentido bien, probablemente ese sea el ritmo con el que puedas empezar la ronda de 21. Es muy importante para poder dar intensidad a este WOD que inicies ya con una intensidad elevada en el calentamiento, ¿vale? O sea, no puedes dejar las pulsaciones bajas y de pronto empezar el WOD porque entonces el corazón te va a golpear porque son muchísimos barpees, ¿vale? Entonces, puedes hacer esta aproximación o puedes hacerte 5 rondas de 10 segundos de sprint en Assault Bike y un minuto y medio de descanso. Es una intensidad que te sube las pulsaciones pero que no te fatiga porque tú no quieres llegar al WOD con fatiga. Tú quieres llegar preparado o preparada pero no con fatiga, ¿vale? Por último, después del WOD, ¿qué vamos a hacer? Vamos a movilizar la columna con CADCO, vamos a hacer un poquito de trabajo de respiración de fragmática y si te notas la espalda calgada vamos a hacer un poquito de activaciones de core normal con los ejercicios iniciales o planchas laterales, puente de glúteo incluso te puede ayudar bastante, ¿vale? Si al día siguiente te notas este residuo, repite el calentamiento que te he dejado y repite la vuelta a la calma y sobre todo respira y haz un poquito de aeróbico porque como te digo es un WOD que es muy bueno, muy fácil, nos ayuda mucho a dar nuestra mejor versión pero tiene este contra. Así que muévete bien, disfruta mucho, espero que este vídeo te ayude a disfrutar al máximo del WOD independientemente de tu nivel. Recuerda que tú tienes tu ritmo y que eso es lo más importante de este WOD, cumplir tu ritmo. Nos vemos para el 24.2 y te deseo muchísima suerte y sobre todo que sepas sufrir al máximo este 24.1.